Para el pehuano, escenario milenario, denunciamos marineros en la esencia de tu sal. Nos negaron para siempre aquel dominio, que preservó en su destino nuestra hermana nacional. La gloriosa Marina Peruana, conserva la llama de la tradición. Pues allí patrullando sus aguas, tarea sagrada, reten la misión. Y guerrilla continúa presente, sobre el puente de Guastar sin par. El centauro no presa y acero, mejor marinero jamás pudo al mar. Para el pehuano, escenario milenario, denunciamos marineros en la esencia de tu sal. Nos negaron para siempre aquel dominio, que preservó en su destino nuestra hermana nacional. En los hombres que portan memoria, canciones de gloria, cual tuvo honoré. Si les toca el sol en la historia, sabrá ser sus libres, así doy. La marina por ellos existe, y por ellos ha de fe durar. Por los firmes colores que visten, el oro del sol y el azul en su mar. Al peruano, escenario milenario, denunciamos marineros en la esencia de tu sal. Nos negaron para siempre aquel dominio, que preserva en su destino nuestra hermana nacional.